Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos al canal. En este video vamos a factorizar este trinomio de 18a más 6b menos 3. La factorización será por factor común. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a identificar el trinomio y cada uno de los términos tiene diferente literal. Entonces este 3 no tiene literal. Entonces por la literal no se va a poder factorizar de esa manera. Entonces vamos a sacarle el 3. Este 3 lo puedo dividir entre 18, entre 6 y entre el mismo 3. Entonces vamos iniciando. El factor común de 18a más 6b menos 3 es el mismo 3. Entonces colocamos en esta parte 18a entre 3 es igual a 6 y la variable a. Le abrimos paréntesis de este lado y colocamos que es 6a. Ahora vamos con este más 6b. 6b entre 3 es igual a 6 entre 3 a 2. La literal es b. Ok. Entonces es más 2b. Ahora vamos con el menos 3. Ok. Entonces colocamos que es menos 3 entre 3 es igual a menos 1. Entonces colocamos aquí menos 1. La factorización del trinomio. 18a más 6b menos 3 es igual a 3 por 6a más 2b menos 1. Si te gustó el video, suscríbete al canal.